Se cayó la palma de cocó Agua de cocó para ti Agua de cocó para mí Agua de cocó para ti Agua de cocó para mí Agua de cocó para ti Agua de cocó para mí Agua de cocó para ti Agua de cocó para ti Agua de cocó para mí Agua de cocó para ti 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 Agua de cocó para mí ¡Vamos!